Cuando el sol ya se va otra vez, recuerdo secar el molesto sudor Mientras oiga el motor ruido hacer, parece si estuviera cantando una canción Volaré, siempre al top, esta David tranquila aquí Volaré, siempre al top, mientras voy buscando el amor Procesor del gran día, entre edificios pasar Aunque creas cambiar, no pasará, este día ningún sentido ya tendrá Caminar por aquí y allá, buscando encontrar al fin la libertad Los recuerdos que un día viví, nos hacen más fuertes para ya seguir Correré, siempre lejos, esta hada ya empezó a acelerar Correré, siempre lejos, todo el dolor debemos de olvidar Ese sol del gran día, toda la luz ya saldrá Aunque creas cambiar, no eres capaz o el sueño ningún sentido ya tendrá Ese sol del gran día, el horizonte mirar Aunque creas cambiar, no pasará, esta luz ningún sentido ya tendrá Solo hay algo que solo nosotros podemos verlo Ya juntos, nuestra meta de la vida siempre ha sido seguirlo, cumplirlo Podríamos pensar que nada de esto tiene sentido, vivirlo, pienso Pero es algo que nadie nos puede ya quitar, o esto ningún sentido ya tendrá Oh, ese sol del gran día, yeah Toda la luz ya saldrá, toda la luz ya saldrá Aunque creas cambiar, no eres capaz o el sueño ningún sentido ya tendrá Ese sol del gran día, yeah El horizonte mirar Aunque creas cambiar, no pasará Esta luz ningún sentido ya tendrá, yeah Estad septiembre, el futuro que debemos ya tendrá